Prueba de la cámara del Xiaomi 13T Pro. La paz sea con ustedes, mis queridos amigos y seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren bien y con buena salud. Hoy con ustedes un vídeo hermoso, nuevo e importante para todos. Prueba de la cámara 13T Pro. Pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal dale me gusta y comparte para que llegue al mayor número de personas. Ahora veamos el vídeo y espero que os guste. Sometimos el Xiaomi 13T Pro a la rigurosa batería de pruebas de cámara de ExoMark para medir su rendimiento en calidad de foto y vídeo y zoom desde la perspectiva del usuario final. Este vídeo analiza el rendimiento del dispositivo en una variedad de pruebas y varios casos de uso comunes y tiene como objetivo. Resalte los resultados más importantes de nuestras pruebas con un extracto de los datos capturados. Descripción general especificaciones de la cámara principal, cámara principal, sensor de 50 MP1 1,28, píxel de 1,22 µm, lente equivalente a 24 milímetros f barra 1,9, estabilizador óptico de imagen cámara ultra gran angular, sensor de 12 MP1 3,06, píxel de 1,12 µm, lente equivalente a 15 milímetros con apertura f barra 2,2 cámaras remotas, sensor de 50 MP1 2,88, píxel de 0,61 µm, lente equivalente a 50 milímetros f barra 1,9 ventajas exposición precisa en diferentes condiciones de iluminación. Buen control de ruido en fotos y vídeo. El enfoque automático es generalmente rápido y preciso en vídeo. Preservar los detalles en condiciones interiores y exteriores. Contras pérdida de detalles en imágenes de documentos. Hay rastros en modo retrato. Visualización inexacta de la piel. Representación inexacta de colores en modo nocturno. movimiento residual que se puede observar en escenarios de caminata al aire libre. Con una puntuación general de la cámara de 131, el Xiaomi 13T Pro obtuvo 8 puntos más que el Xiaomi 13T, a pesar de que ambos teléfonos están equipados con el mismo hardware de cámara. Las diferencias en la calidad de la imagen fueron particularmente evidentes en la reproducción del color, en términos de balance de blancos y reproducción del tono de piel. Este año, Xiaomi cambió de rumbo y equipó las líneas 13T y 13T Pro con un chip MediaTek, después de varios años de utilizar conjuntos de chips Qualcomm para las líneas T Pro. En concreto, el 13T Pro viene con el potente MediaTek Dimensity 9200+, mientras que el 13T estándar tiene el MediaTek Dimensity 8200 Ultra. En comparación con el 12T Pro, su predecesor, el 13T Pro también obtuvo algunos puntos más en el rendimiento de la cámara, principalmente gracias a la entrega de imágenes donde la exposición, especialmente el ruido y el enfoque automático, mostraron mejoras significativas. El enfoque automático fue en general preciso y el 13T Pro pudo mantener nítido al sujeto principal. Sin embargo, el principal inconveniente del dispositivo es el retraso del disparo, lo que deja al 13T Pro por detrás de los mejores dispositivos del mercado. El modo de vídeo del 13T Pro proporciona una buena estabilización de movimiento y una buena reproducción del color en condiciones exteriores, al tiempo que mantiene los niveles de ruido de los objetos en movimiento, lo que la convierte en una cámara ideal para grabar vídeos de viajes y deportes. Resumen de la prueba acerca de las pruebas de cámaras Dxomark. Las evaluaciones de cámaras Dxomark se llevan a cabo en laboratorios y en situaciones del mundo real utilizando una variedad de sujetos. Los resultados se basan en pruebas objetivas, en las que los resultados se calculan directamente mediante un software de medición en la configuración de nuestro laboratorio, y en pruebas de percepción, donde un sofisticado conjunto de métricas permite a un equipo de expertos en imágenes comparar aspectos de la calidad de la imagen que requieren juicio humano. Las pruebas del teléfono inteligente involucran a un equipo de ingenieros y técnicos durante aproximadamente una semana. La calidad de la imagen, el zoom y el vídeo se califican por separado y luego se combinan en una puntuación general para comparar cámaras en diferentes dispositivos. Para más información sobre el protocolo de cámara Dxomark, más detalles sobre las puntuaciones de la cámara del teléfono inteligente están disponibles aquí. La siguiente sección reúne los elementos principales de las pruebas y análisis integrales de Dxomark. Las evaluaciones de desempeño completas están disponibles a pedido. Comuníquese con nosotros para saber cómo recibir un informe completo. En nuestras pruebas, el Xiaomi 13T Pro entregó imágenes con buena preservación de detalles y bajos niveles de ruido en condiciones de iluminación brillante. La reproducción cromática del Xiaomi 13T Pro proporcionó colores naturales y vibrantes, aunque la reproducción del tono de piel podría ser un poco inexacta en condiciones de poca luz. Este dispositivo tiene buena exposición y estabilidad del balance de blancos en diferentes condiciones de iluminación, junto con un amplio rango dinámico, lo que da como resultado una buena representación de detalles en áreas de la imagen con mucha y poca luz. Además, el Xiaomi 13T Pro introdujo menos viñeteado en la lente que el Xiaomi 13T. El Xiaomi 13T Pro mostró un alto rango dinámico en casi todas las condiciones probadas, excepto cuando el sujeto se movía en la escena, lo que hacía que la pantalla HDR fuera bastante inestable. El rango dinámico estuvo prácticamente a la par del Xiaomi 13T y mostró resultados ligeramente mejores que el 12T Pro. En cuanto al Xiaomi 12T Pro, se observaron algunas mejoras en condiciones de poca luz, con una mejor exposición del sujeto que resultó en una visualización más agradable. La reproducción del color del 13T Pro fue en general agradable, aunque a veces tuvo problemas, especialmente en escenas a contraluz, con la aparición de un tinte rojizo. En enfoque automático, el 13T Pro fue un dispositivo muy eficaz, logrando enfocar al sujeto. Sin embargo, el retraso entre activar el botón de captura y la captura real a menudo era demasiado largo, entre 200ms y 300ms en todas las condiciones de iluminación. Esto es solo una ligera mejora en comparación con el 12T Pro, pero es lo suficientemente significativa como para perderse el momento. Para casos de uso llenos de acción, como la fotografía deportiva, este retraso es un poco largo, lo que fácilmente podría significar perderse el momento importante. Las pruebas de ruido analizan diferentes atributos del ruido, como densidad, color, granularidad y estructura, en imágenes del mundo real, así como en imágenes de gráficos capturadas en el laboratorio. Para imágenes naturales, se presta especial atención al ruido de rostros y paisajes, pero también a zonas oscuras y condiciones de alto rango dinámico. También se evalúa el ruido de objetos en movimiento en imágenes naturales. Las mediciones objetivas se realizan en imágenes de gráficos capturadas en diferentes condiciones de 1 a 1000 lux y diferentes tipos de condiciones de rango dinámico. La tabla utilizada es la tabla de hojas muertas y la medida estandarizada es el ruido visual derivado de la norma ISO 15739. La evaluación de artefactos analiza el viñeteado de la lente, las aberraciones cromáticas, las distorsiones geométricas, los timbres de los bordes, los halos, las imágenes fantasma, la cuantificación y los cambios de tono inesperados, entre otros tipos de posibles efectos no naturales en las imágenes. Cuanto más grave y frecuente sea el problema, mayores serán los puntos deducibles en la puntuación. A continuación se muestra una lista de los principales problemas observados y los puntos correspondientes perdidos. Con una puntuación de bokeh de 70, el 13T Pro ocupa un lugar más alto que la versión 13T. Aunque ambos dispositivos mostraron una calidad bastante similar en la mayoría de las condiciones, el 13T Pro a veces fue mejor en algunas áreas muy específicas, pero en general la brecha de calidad entre los dos dispositivos fue pequeña. Las pruebas de vista previa analizan la calidad de la imagen en la vista previa de una imagen de la aplicación cámara, prestando especial atención a la diferencia entre captura y vista previa, especialmente con respecto al rango dinámico y la aplicación del efecto bokeh. La suavidad de la exposición, el color y el ajuste del enfoque también se evalúan cuando se hace zoom desde el factor de zoom mínimo al máximo disponible. La velocidad de fotogramas de la vista previa se mide utilizando el temporizador LED global. Acerca de las pruebas de zoom de la cámara Txomark los ingenieros de Txomark capturan y evalúan más de 400 imágenes de prueba en entornos de laboratorio controlados y en escenas de exteriores, interiores y paisajes con poca luz, utilizando configuraciones predeterminadas de la cámara y zoom de dial en varios factores de zoom, desde zoos de alcance ultra amplio hasta zoom de alcance ultra largo. La evaluación se realiza mediante inspección visual de imágenes frente a una referencia de escenas naturales y realizando mediciones objetivas de imágenes de histograma tomadas en el laboratorio en condiciones variables de 20 a 1000 lux y temperaturas de color de 2300 k a 6500 k. Estas pruebas analizan el rendimiento de la cámara ultra gran angular en varias distancias focales de 12 milímetros a 20 milímetros. Se evalúan todos los atributos de calidad de la imagen, prestando especial atención a artefactos como aberraciones cromáticas, suavidad de la lente y distorsiones. Las imágenes a continuación son un extracto de las escenas probadas. El Xiaomi 13T y el Xiaomi 13T Pro tienen los mismos módulos de cámara y el renderizado final fue muy parecido la mayor parte del tiempo. Pero la pantalla del Xiaomi 13T era un poco más nítida. Acerca de las pruebas de vídeo de la cámara Txomark los ingenieros de Txomark capturan y evalúan más de 2,5 horas de vídeo en entornos de laboratorio controlados y en escenas de paisajes con poca luz, tanto en interiores como en exteriores, utilizando la configuración predeterminada de la cámara. La evaluación consiste en examinar vídeos naturales capturados en diversas condiciones y realizar mediciones objetivas en vídeos de histogramas grabados en el laboratorio en diversas condiciones de 1 a 1000 más lux y temperaturas de color de 2300K a 6500K. Xiaomi 13T Pro se probó en formato 4K HDR 10 más a 30 FPS. Tenga en cuenta que este es un formato HDR diferente al del Xiaomi 13 Ultra, lo que sugiere el formato Dolby Billion HLG. En vídeo, el 13T Pro demostró una buena preservación de los detalles y una buena estabilidad de la exposición en las diferentes condiciones de iluminación probadas, exteriores, interiores y con poca luz. El Xiaomi 13T Pro también tenía una buena capacidad para controlar el ruido, incluso con objetos en movimiento. El enfoque automático fue rápido y preciso, mientras que la exposición fue precisa en todas las condiciones de iluminación. En general, la calidad del Xiaomi 13T Pro en modo vídeo fue muy similar a la del Xiaomi 13T. Los vídeos del Xiaomi 13T Pro mostraron un balance de blancos estable y una buena reproducción del color. Sin embargo, la gradación de color fue un poco decepcionante para una cámara probada en formato HDR, con colores generalmente menos vibrantes que los del Xiaomi 12T Pro. Descargo de responsabilidad. Las imágenes utilizadas en las siguientes ilustraciones se obtuvieron del mapeo de tonos BT.2.0406 para mostrarlas en esta revisión. Sin embargo, ilustra bien lo que se observa en las pantallas HDR. Descargo de responsabilidad. Los vídeos se grabaron en Xiaomi 13T Pro y 13T utilizando el formato HDR10+, del dispositivo. YouTube no detecta la implementación del formato HDR10+, por parte de Xiaomi y convierte automáticamente los vídeos a SDR, lo que puede provocar una pérdida de detalle en las imágenes finales. Como resultado, tenga en cuenta que es posible que los vídeos de esta revisión no reflejen la calidad HDR probada. Los artefactos se evalúan utilizando MTF y mediciones de timbre en un gráfico SFR in vitro, así como mediciones de velocidad de fotogramas utilizando un temporizador Universal LED. Los vídeos naturales se evalúan visualmente prestando especial atención a artefactos como aliasing, cuantización, oclusión y cambio de color, entre otros. Cuanto más grave y repetitivo sea el artefacto, más puntos se deducirán de la puntuación. Se enumeran los principales artefactos y los puntos de pérdida correspondientes. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y espero que les haya gustado, y nos vemos en un nuevo vídeo.